Música ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video Después de mucho tiempo, de verdad, de mucho, mucho tiempo De no haber vuelto a subir videos ni nada Ahora ya les traigo el Modern Combat 5 Bueno, vamos a empezar a jugar el Modern Combat 5 Entonces, vamos a jugar batalla por equipos De Liga de los Soldados Después de mucho tiempo de no haber jugado Y bueno, aquí ya está buscando un servidor Escala, compensa las debilidades de los demás Y juega con tus puntos fuertes Ah, y se me olvidaba Chicos, en la descripción les voy a dejar El link de la página de Facebook Donde también podrán ver videos directos Y todo eso, bueno, hasta ahora estoy empezando Pero bueno, ahí van a ver también los anuncios Cuando yo ve, cuando yo suba videos a YouTube Y bueno, todo ese contenido Y bueno, aquí vamos a seleccionar Vamos, vamos, vamos a seleccionar esta Vamos a parar ahí con escopeta Entonces, batalla por equipos 3, 3, 3 Ya no sé, hay 3 y 3 A ver, a ver, a ver, a ver Aquí se me aparece primeras Aquí se me aparece primeras Pues aquí al frente hay unos Aquí viene uno, aquí viene uno Esperemos Uy, lo he con 67 de vida Pero bueno, no pudimos Se tenía una Una buena arma Una arma pesada Yo presento aquí uno que viene detrás Me siento, pero no Ok, uno Creo que murió Ah, asistencia Porque el de atrás lo mató Bien, bien, bien Buen equipo, buen equipo Aquí viene uno Aquí viene uno Esperemos Dio la vuelta Aquí hay uno Ah, lo veo con 48 de vida Pero creo que me fui muy allá Porque a la derecha había uno Enfrente había otro Y detrás mío Como hacia la izquierda Había otro Con este lado Con este lado Con este lado Con este lado Con arriba Uy, uy, uy Me metí Me metí Me metí Me metí Me metí Me pongo por el otro lado A ver si es que de pronto Uy, asistencia Venganza No sé qué pasó Ahí disparó la cabeza ¿Sabes que leí? Sí, creo que sí Disparó la cabeza No leí nada Fallé ahí las Fallé ahí la bala Pues se me hace así Sin apuntar Más fácil No sé Es que si apunto Como que me demoro más En Como en pensarlo En disparar Y eso Ya me mataron O sea Si apunto Como que No puedo disparar bien Como que no tengo buena visibilidad Y como que tardo más Entonces mejor lo hago así Sin apuntar No sé Se me hace Mejor así Mejor así Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Está buena la raya El cavernícola Wow Cero nombre Disparó la cabeza Venganza del miembro Por el equipo Por 25 X y P Bien 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 Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Muchachos Uy Corra 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 Se prendió Esta madre Bueno Si te bajas Siete muertes De terceras Bueno Yo no le No me ha fijado Pero no le he colocado Ahí El Nombre Stavix Stavix No lo he colocado No lo he colocado No lo robó Y fue muy tarde Dispararle Le dispare Super Super Tarde Yo creo que ya lo había matado Como se quedó Quieto Yo iba Y ya murió Pero no Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Aquí no hay nada Voy Aquí está Aquí está Wow No veo nada No veo nada No veo nada Wow No veo nada Bien 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 Vamos Vamos Aquí a la puerta Volvemos Asistencia 75 Leí Más de asistencia O sea Tuve mayor daño Yo Y aquí si se envola Toda la causa Ya no tienen acorralados Bueno 25 segundos Para la partida Y 8888 Salud No No Que pasó 8 de salud Le quedaba 8 de salud Y se está quieto Estaba quieto Ahí Que pasó Ahí No se movió Ni nada Muerte Muerte Subitativado No Ok Que 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 No entendí Nada No entendí Nada Que 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 ¿Por En la Cabeza Es Por En la Cabeza Guago Brigada Dos Mil 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 a 10 de salud lo que a cuando muere creo que no reaparece 51 a ver de qué posición que nosotros tu 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 posición que posición que vamos que posición que damos de primeras sí sí hubo que haber de primeras quedamos de primeras quedamos muy 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 bien ha descendido a brigada 2 recompensas fichas diamantes vamos a hacer la próxima partida estuvo muy 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 buena la la anterior partida sino que pues nos acorralaban y pues no podíamos hacer nada o sea disparamos pero nada disparamos y pero no teníamos bajas cuando se las hacíamos directamente es porque le damos la cabeza y ahí ya lo mataban rápido y aún no pues tenían superar más y pues ya para aquí menos la izquierda nos queda ver qué es que pasa hoy hay que ser aún aquí viene a le di pero 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 se fue para perdida para la perdida y para la perdida el tema de la perdida y el tema de la perdida y el tema de la perdida y el tema de la perdida es que tiene web ya tiene muy buena armadura tiene una buena habilidad buen arma una misión aleluya mateo no uy pero me gané una buena mira es muy bueno más de un es arriba el que para activar con los verdes de arriba algo de una traería para ir más abajo pruebas pero va a estar imposible disparar de que está ya necesitamos no es larga el largo alcance de aquí viene uno se me escapó y estaba a punto de dispararle a ese perú de la izquierda me dispara la cabeza deportivo más 125 con 14 por ciento de está super super buena la partida porque está amplia amplia el está amplio el mapa nos matan Mala idea dispararte de lejos, mala idea Me hicieron ataque aéreo Bien, 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 bien ¿Y por qué fue disparar la cabeza si no? Ah, no Y si utilizamos este, este es de explosivos Este es de explosivo, uy, aquí viene, aquí estaba uno, aquí estaba uno, ¿cierto? Va a usar, uy, 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 si este era uno Mala idea Mala idea tirarlo ahí Baja, bueno, bien Bueno, pues ahí Pues fue buena idea, pero es que Disparo desde lejos y esta arma de co... De poco alcance de... Sí Bien A ver si no está jugando Estaba crítico ahí, quién sabe por ahí que lo llamaron Se quedó quieto ahí Se quedó quieto ahí Se quedó quieto ahí Otro, no Vamos por aquí atrás Podemos tener otra visión Cubrirnos más Recuperar vida Por aquí atrás Demos la vuelta Demos la vuelta Dos mil cincuenta puntos Dos mil cincuenta puntos Y de pin altísimo Bueno, el último aquí De... Los equipos azules Tiene ping de uno Pero perdimos O sea, no... O sea, perd... Sí, perdimos Pero que yo De primeras en el equipo de rojo Eso fue todo por hoy, chicos Espero que les haya gustado O sea... Después de... Tardar mucho tiempo en no haber subido nada Eh... Ya les traje aquí un... Gameplay Un gameplay de ahí Para que se... Entretengan Hacer videos más... Frecuentemente Más contenido De varias cosas Voy a subir tutoriales Gameplays De varias cosas Y bueno, espero que les guste Y... En la descripción Recuerden, les voy a dejar aquí abajo en la descripción El link para que me sigan En la página de Facebook Que ahí también voy a hacer Videos, voy a hacer directos Bueno, todo eso Y también voy a... Ahí a hacer anuncios Eh... De cuando suba un video aquí a YouTube Y bueno, espero que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao